Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando salgan a volar Hay un amigo en mí Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Ya que una vez Los años pasarán Lo nuestro no morirá Lo vas a ver Mejor tener Un bueno amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí